¿Qué es José Miguel Iribas? ¿Qué es José Miguel Iribas? He acompañado diversas responsabilidades en las administraciones públicas, como director de planeamiento del Ayuntamiento de Madrid, como director general de urbanismo, como director general de bonificación urbanística y concertación de la Comunidad de Madrid, o como presidente de la Asociación Española de Estudios Urbanistas. Es fundador de la Oficina de Esqueda de Arquitectura, Sociedad y Territorio, habiendo sido distinguido con diversos premios y reconocimientos profesionales. Entre ellos, el Premio Nacional de Urbanismo 2005, el Premio Europeo de Urbanismo en 2012, también en la 12ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo en 2013, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 2012. Tiene el Premio Europeo Gumbio de la Seleccione Nacionale Centri Histórico Artistici de Italia en 2006 y 2012, y el Premio de la Arquitectura Internacional del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en 2015, y por último el Premio Extraordinario Doctorado de la OPM. Ha sido redactor también del Plan Insular de Gonzalote durante un periodo de años. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, he tenido el privilegio de estar en el V1, en Las Palmas, ya fue muy interesante y agradable el encuentro, y es fantástico estar aquí de nuevo y ver cómo esta iniciativa crece y realmente se arraiga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, en el CETE, lo mismo, trasladaba a Flora, habéis sido no solo amigos y compañeros, sino maestros en muchísimas cosas. Y efectivamente, el sociólogo que pensaba ser a José Miguel Iribas. José Miguel Iribas es discípulo de Mario Gaviria, pero desapareció prematuramente y compartíamos ser patronos en la Fundación Arquitectura y Sociedad en Navarra, porque él es también del región de Navarra. Y ambos tienen en común, que a veces se olvida, pero es muy interesante hoy en día, sobre todo con los jóvenes que ya no conocen a Mario Gaviria, mucho menos, desgraciadamente, a José Miguel Iribas. Pero sí han vuelto a recuperar a Henry Lefer, cuya arquitectura del placer y tantísimos otros textos, pero el derecho a la ciudad, se convirtió en un tema, un paradigma muy importante. El otro día tenía que volver a un texto en Terría y Luceno Parejo, un texto formativo, de estos de los años 80, sobre el derecho urbanístico, y uno de los conceptos clave que utilizaban era directamente de Henry Lefer, la idea del derecho a la ciudad, como un derecho que ahora, sin ninguna duda, tendríamos que ir ampliando. También he recordado, según estábamos escuchando y intentando rememorar a José Miguel Iribas, que tuve el privilegio de muy joven, 20añero, recién salido del horno de la escuela, trabajar con Mario Gaviria en la valida de casa y que con tal naturalidad, con esa naturalidad que tenía él para hacer las cosas más insólitas y difíciles, como si fueran realmente cosas dadas, aplicamos casi todos los criterios que luego costosamente he ido teniendo que redescubrir y defender a lo largo del resto de mi vida profesional. Descalificamos una nueva ciudad, una mitad, para 50.000 habitantes, sencillamente porque ocupaba un humedal y unos espacios. Planteamos el valor de la agricultura, todavía ni siquiera el concepto de soberanía alimentaria estaba acuñado, sencillamente por su valor económico, por su... ¿Cómo se va a desperdiciar esta riqueza? Frases de aquella época que escuché, ese profesional 20añero, que se abría un poco al mundo de la realidad en este instante. Pero José María, ¿no te das cuenta que en España se han perdido, por ocupación de las huertas en el crecimiento urbano, muchos más hectáreas que todos los debatidos que puso en marcha Franco a lo largo de los 40 años? Verdad, es como puños, ¿no? Que realmente ahora es muy importante y sobre todo cuando hay tales cortes generacionales en la cultura, en la continuidad de la cultura que debemos defender, debemos, yo creo que, reivindicar como parte de la memoria. Bueno, yo quería tratar un tema como... Voy a ceñirme, si tengo aquí un cronómetro algo más posible, el tiempo ya he consumido, cinco minutos, de media hora, ¿no? Moverme también en el ámbito de los conceptos. Después de la bellísima presentación de Ana, que, digamos, nos pone el contrapunto, ¿no?, de la presentación que hizo, del activismo, ¿no?, segundo de los ponentes, ¿no? Pone de manifiesto también cómo se debe trabajar. Hay un activismo desde dentro de la administración, desde las instituciones, ¿no?, que es igualmente muy difícil de sostener a lo largo del tiempo, ¿no?, con coherencia, con ética, y sin ninguna duda, pues, encontramos muy cerca ejemplos muy valiosos como este mismo que Ana, o que no aquí presente, ofrece. Bien, voy a centrarme en qué medida voy a tratar a nuestro caso concreto, el caso de la isla de Menorca. Tuvimos la suerte de realizar el primer plan insular en final de los años 90. Lo acabamos en una única legislatura. Se empezó y se acabó en una única legislatura. Ahora, después de tanto tiempo, lo veía natural, como ha dicho de Mario Gaviria. Ahora lo veo lo más heroico y realmente insólito de esta experiencia, el hecho de que ocurriera tan rápido. Desde entonces han ocurrido muchísimas cosas que han dado lugar a una nueva revisión. Hemos tenido la enorme suerte de ganar el concurso para poderla realizar y lo hemos acabado también. No tan rápido, pero también bastante rápido. Bueno, aquí he puesto en esta imagen, y luego veremos en otras, que a lo largo de este tiempo se han ido, he debo poner el puntero luminoso, sí, han ido ocurriendo, se ven muy pequeñitas, ¿no? Pero la agenda 21 del 92 estaba ya vigente, empezaba la agenda de hábitat del 96, esta era nuestra referencia, la estrategia territorial lingópea. El momento, y de hecho, intentamos aplicar, en menorca, la estrategia territorial lingópea, que era el documento más innovador de aquel instante, ¿no? Pero realmente desde entonces ha producido una explosión de reflexiones sobre la ciudad. Estamos en un momento muy fecundo y de cambio de paradigma realmente. Casi todos los ítems que emergían en los principios del 2021 se han consolidado fundamentalmente, estoy pensando en el proceso de un nuevo hábitat 3, la nueva agenda urbana de Naciones Unidas, la agenda europea, la agenda española. Tuve el privilegio de estar en el grupo que pergeñó la agenda urbana española intentando trasladar y ordenar la agenda urbana de Naciones Unidas, que cualquiera que se haya sumado a su lectura, pues verá que con cualquier tratamiento internacional es retorcido, alambicado, etc., pues para lograr cuestiones como introducir el género sin que se molesten determinados estados que lo ven con muchísima reserva. Aparece en un artículo donde no se espera que aparezcan referencias a esos temas, pero que ahí está y contiene casi todas las claves de lo que vamos a necesitar en el futuro. Los dos paradigmas más importantes son que además esto coincide con una reflexión de largo aliento de Naciones Unidas, que da lugar a, recuerdan, los objetivos del milenio, pues en los objetivos del milenio, para el 2000, no estaba el cambio climático. Si recuerdan los objetivos del milenio, no estaba el cambio climático, en cambio sí la lucha contra la inmunodeficiencia afírica. Era el tema del momento, ¿no? No se mencionaba la ciudad. Creo que es un enorme avance que además de muchos de los temas de lucha contra la pobreza, etc., son los número uno, no puede ser de otra manera teniendo en cuenta el conjunto del planeta, que por primera vez aparece efectivamente el tema de la ciudad y por primera vez aparece también el tema de cambio climático como temas importantes. Los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda urbana de ONU Habitat, que se impulsó gracias a la presidencia de Joan Clos, el exalcalde de Barcelona, el ONU Habitat, ¿no?, desembocan en el documento que inspira la agenda urbana española, que es un documento muy pragmático. Y es tan interesante y pragmático que ha dado lugar, como lo que fue la carta de algo, a muchas iniciativas municipales. No sé el alcance que haya podido tener en las Islas Canarias, pero ha habido cientos de municipios españoles que han hecho la experiencia de formular nuevas agendas urbanas. Y diré lo siguiente. En un momento en que el planeamiento es más necesario que nunca, pero en el cual la complejidad administrativa, la dificultad jurídica y la mortalidad, digamos, ya en sede judicial, que tiene el planeamiento, ha hecho que éste sea una tarea dificilísima que, en general, los administradores públicos rehúyen, podría decir. Y lo rehúyen transversalmente. Es decir, no se puede asignar este tipo de comportamiento a ninguna opción concreta. Y lo rehúen fundamentalmente porque después del esfuerzo de cuatro o ocho años, un esfuerzo presupuestario, un esfuerzo de consenso, un esfuerzo que supone un desgaste electoral importante, la complejidad y a veces insoportable complejidad jurídica y administrativa del planeamiento lo hace tan vulnerable que hoy por hoy la mayor parte de los planeamientos tienen algún recurso y prácticamente un tercio del planeamiento español se ha anulado en el Tribunal Superior de Caracolía Autónoma o el Supremo. Es decir, que estamos en unas circunstancias muy, muy delicadas. Las agendas urbanas han venido a rejuvenecer en este año. A mí me parece que ese es el principal valor que nos han aportado también, no solo contenidos, que hay algunos nuevos, sino fundamentalmente la idea de que merece la pena volver a pensar la ciudad. Y es lástima que sean agendas urbanas, porque evitaríamos las agendas territoriales, porque realmente gran parte de los conceptos que estamos aquí hablando, tanto y sobre todo los ODS, se aplicarían al ámbito territorial. Aquí he señalado los ítems de la agenda urbana española, varios de ellos son directamente territoriales. El uso racional del suelo, evitar la dispersión urbana y la concentración, y muchos de los que han sido señalados, os voy ahora a narrar porque en general son bien conocidos, incluso constituyen un elemento importante que nos alienta a repensar las ciudades, pero también necesariamente a repensar el territorio. Y eso está volviendo otra vez a florecer. Tengo desde mi propia experiencia personal, muchas comunidades autónomas, muchos administradores, están siguiendo el siguiente razonamiento. Es el opuesto al caso de Lanzarote, pero es, dado que queremos hacer más viable y simplificar para hacerlo más factible, un planeamiento distinto que se centre en lo importante realmente y que no sea tan vulnerable jurídicamente hablando, si no tenemos un marco territorial, ¿en qué nos vamos a basar? Es decir, un plan simplificado, un municipio solamente puede convivir y ser aceptable si tiene un marco de referencia suficientemente sólido para poderse encajar. Y a partir de ahí salto ya un poco a plantear lo que a mi juicio son los paradigmas distintos respecto al momento de Menorca 2000, para resumirlo, 2003 es cuando salgaba el plan, y que a mi juicio van a condicionar y deben obligarnos a replantear. El tema de la sostenibilidad tiene una nueva expresión y afortunadamente, además en esta jornada están saliendo, por lo que no pude estar ayer, pero he podido escuchar en las conversaciones, que el tema de los límites ecosistémicos que viene de las ciencias pone números, por fin, a la sostenibilidad. El gran problema de la sostenibilidad es como conceptos como el progreso, ¿se va adelante o se retrocede? Hay indicadores, pero estos indicadores a su vez son selectivos. Estos temas que parecen ser muy objetivos no siempre lo son. Madrid, por ejemplo, la calidad del aire es discutida, cuando debiera ser un objetivo, que digamos, obvio, medible, cuantificada, cuantitativamente, y por tanto saber todos muy claramente si avanzamos o retrocedemos en ese momento. Pero los límites ecosistémicos no los veremos, el tema de la descarbonización, el tema de la salud, es lo que a mí ahora mismo más me está interesando, es decir, en las ciudades que estamos generando no solo un despilfarro o un impacto sobre el planeta, sino que estamos también realizando un... estamos sobrepasando los límites de nuestra propia biología. Luego diré un poquito más sobre ese punto, ¿no? La principal amenaza de la salud, ahora mismo, ya somos nosotros, ya no es exógena. Por un minuto hemos recordado lo que era la época en que las amenazas eran exógenas, eran patógenos, venían del exterior. Ahora la principal amenaza es nuestro propio estilo de vida, digamos. El tema, otros tres temas, guardan directa relación con la sociedad, no me voy a centrar tanto en ellos, por la naturaleza de esta jornada, pero son ahora mismo, el tema de la equidad y la cohesión social, es recuperar lo que era la clave de los planes de los 80, a los más jóvenes, no lo recuerdo, pero entendíamos los planes urbanísticos como herramientas de redistribución de renta y hay una herramienta poderosísima en los planes urbanísticos. Tenemos en la mano la urbanización, distribución y priorización de los bienes públicos. No podemos garantizar que los centros de salud y la obtención primaria funcionen adecuadamente, pero podemos garantizar con nuestros planes que haya previsiones y suelos adecuados para que puedan instalarse estos servicios donde se necesitan realmente con criterios de redistribución territorial, con criterios de igualdad territorial. Es muy difícil conseguir la igualdad en el ámbito de la renta, en el ámbito de lo social, pero la igualdad territorial debiera ser un derecho humano, es decir, y este tema ahora está de nuevo en la actualidad con otra dimensión, la de la España vaciada, y el tema de la desigualdad de servicios, cuáles son los derechos básicos, el paquete de derechos básicos que debe tener cada uno. Este es un tema muy interesante. El otro tema es el de la género de la diversidad, que tampoco lo voy a tratar, pero que tiene una dimensión particularmente relevante. El tema de género no pretendo decir ninguna novedad respecto a lo que muchos especialistas mejores que yo pueden haber señalado o puedan pensar, pero sí señalaba algo muy relevante. El primer impacto más relevante de la cultura del género ha sido introducir la cultura de la diversidad. Y la cultura de la diversidad, que se había abandonado y perdido, nos había, digamos, inducido a pensar, digamos, una cierta cultura de la modernización, en un ser humano abstracto. Ese ser humano abstracto, efectivamente, ya sabemos que terminaba siendo un varón de edad media, con la salud, blanco, pero, digamos, en la explosión de la diversidad significa que hay que hacer planeamiento para todos. Es fácil decirlo, para todos significa, yo me conformaría con hacer planeamiento específico que sirva a dos colectivos, niños y mayores. Y ahora mismo, los modelos territoriales que estamos planteando y el mismo urbanismo urbano y el mismo urbanismo urbano que estamos planteando, es hostil para estos dos colectivos. Y para mí es la prueba del algodón del progreso o no hacia la diversidad. Todo lo que sea hostil a mayores y niños no va en el ámbito de la asunción de la diversidad. Y finalmente, el tema del empoderamiento ciudadano no es la participación ciudadana, es la capacidad en origen de participar en la formación, en la decisión. En este punto, yo estoy incorporando y a mi propio trabajo profesional, no como dar cuenta de lo que hacemos, sino que preguntamos antes. Es decir, y comento a mis propios colaboradores, pero si es que, de esta manera, estamos ampliando nuestra oficina. La gente está diciéndonos lo que necesita y lo que puede hacer es el mayor, la mayor ayuda que podemos tener. Justamente eso que es, escuchar y dar respuesta después de escuchar. La sostenibilidad y los límites ecosistémicos, que ha sido ya muy bien mencionado a la hora y a la vez, diría dos cosas que estamos ahora mismo planteando este concepto, acuñándolo también con Salvador Rueda y algunas otras personas con las que colaboramos en los planes que estamos haciendo. Esto lo hemos, aparece una imagen de Menorca, lo hemos aplicado en el último plan de Menorca, pero también lo estamos aplicando en Navarra y en Álava. La idea de eso es un reacoplamiento más campo, más ciudad. Sí, más ciudad con su infraestructura, pero con la idea de más campo, un reacoplamiento de ambas dimensiones. Esto es un tema que en sí mismo podría ser una conferencia y que dejo ahí planteado cuando tiene un matiz distinto a lo que ha sido dicho hasta este momento. Es un reacoplamiento de los límites desde esa perspectiva del marco ecosistémico. El reconocimiento del valor del paisaje, Menorca fue pionero porque se acababa, o estaba a punto de salir, no me acuerdo ya las fechas exactas, la cárcel o pie del paisaje, trabajábamos con el geógrafo Rafael Mata, uno de los que fue pionero en ese trabajo, con Florencio Zoido, otro geógrafo que participó muy activamente en ello y que además era director general de Humanismo de Andalucía. Era un momento muy convulso en relación con el tema del paisaje y el paisaje lo planteamos no solo como una interpretación de la realidad sino como una herramienta para retransformar la realidad porque si solo es una interpretación de la realidad pues en fin, a mí me viene a la memoria esa idea de que los filósofos han interpretado el mundo ahora toca transformarlo, es decir, no es suficientemente operativo. El otro concepto que sin embargo es más reciente es el de infraestructura verde como tal, una llamada, no hay casi nada nuevo en la idea de infraestructura verde salvo que gracias a la denominada infraestructura verde por fin se le da en el ámbito del planeamiento la misma carta de naturaleza que debe tener la otra infraestructura, las infraestructuras primiales, la infraestructura gris, es decir, el verde no es el residuo, es un elemento sobresaliente. En el caso de Menorca lo que aparece con algún toro verde está protegido. Luego pondré los números, viene a ser algo así como el 78% del total de la superficie insular. Está protegido. La descarbonización y el cambio climático ha sido ya agarrado. Me gusta poner, sobre todo los alumnos, tenía esta imagen donde se ve que realmente la conciencia es muy importante, pero la política en este tema no es más. de poco puede servir nuestra conciencia sería como un consuelo, como el refugio en la ética personal en un mundo digamos inmoral. La política significa que China tiene ella misma las mismas emisiones que la Unión Europea prácticamente y Estados Unidos, pero que sobre todo la Unión Europea tiene las mismas emisiones que América Latina, África y Oceanía. Es decir, hay una desigualdad. Pero ¿qué se puede hacer en el ámbito del planeamiento? Porque mi proponencia vale. Pues estamos planteando que a través de la normativa podemos lograr que esto sea universal. Es decir, la autosuficiencia conectada, es decir, que no haya un solo, una sola cubierta industrial que no sea productora de energía limpia, que nos gusta más que esté distribuida y que se pueda gestionar de forma cooperativa que en inmensos parques eólicos. Aún así, en la época en que tuve la satisfacción de trabajar aquí en Banzarote se dejaron preparados muchos suelos donde se podría convertir, se podría desarrollar energía eólica combinada con agricultura. Tema que por otra parte ayer mismo comentábamos que es un filón de reflexión interesantísimo y del cual los urbanistas tendríamos muchísimo que aprender para trasladar a la tecnología de los planes. La otra cuestión y el otro concepto relacionado reciente es resiliencia. Intenten recordar en la memoria cuando escucharon la palabra resiliencia la primera vez. Yo lo escuché en la escuela pero en relación con construcción y los materiales. Es decir, era una cualidad física de determinados materiales. Ahora mismo es la capacidad de recuperación y recuerdo que estando hace poco precisamente en Gran Canaria escuchaba en la mesa de al lado una anécdota. Hablaban unos periodistas con un experta y un periodista que me pareció muy sagaz preguntaba ¿en qué momento dejaron ustedes de hablar de mitigación y empezaron a hablar principalmente de adaptación? Estos cambios semánticos son de una importancia capital. En el fondo operativamente y políticamente estamos ya trabajando en la siguiente portada de Economist es Despíranse del 1,5 gramos que es una portada también que ha hecho historia. Estamos trabajando sobre la inevitabilidad del proceso de calentamiento y donde estamos cerca del salve es el que pueda porque gran parte de la adaptación es efectivamente salve es el que pueda. Pero ahora bien ese salve es el que pueda tiene muchas dimensiones. Cuando les pongo esta quebrada y las decenas de personas que a la riada desaparecen tragadas por el fango en las favelas de las zonas subtrópicas de América Latina estamos hablando de... Y finalmente el tema de la salud y el estilo de vida que antes mencioné tiene que ver con que hace tiempo que gracias al urbanismo gracias al urbanismo pudimos poner contención y límite a las enfermedades infeliciosas. El urbanismo fue clave en la desaparición del cólera de la misma manera que la introducción del urbanismo más básico el agua limpia el saneamiento sigue siendo clave en muchos ámbitos autoconstruidos en los países emergentes ¿no? Es impresionante porque lo he vivido personalmente apreciar el impacto inmediato sobre la salud infantil en la salud fundamental de los niños en los primeros años de vida de algo tan simple como agua o algo tan simple como que las viviendas tengan suelo 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 de hormigón no estoy hablando de moqueta suelo de hormigón en la como decía John Clos el mejor indicador del progreso en realidad es la esperanza de vida puede haberse muchos otros ¿no? pero la esperanza de vida sin ninguna es un indicador el más objetivo de los que podemos tener bueno el urbanismo con el saneamiento las grandes infraestructuras a través de la arquitectura racional higiénica que potenciaba el sol y el aire frenó mucho antes que los antibióticos las enfermedades infecciosas en la mejor alimentación la renta etc. tienen un papel igualmente relevante pero el urbanismo fue un factor relevante pero ahora el estilo de vida fundamentalmente vinculado a la utilización del automóvil al sedentarismo a la mala alimentación y a la mala calidad del aire es responsable de casi todos los temas clave obesidad aquí no se llegan a ver perdón porque esta esta depositiva está extraída de un artículo que hemos hecho recientemente con Esther Higueras en el cual se venga pero en definitiva temas como la densidad el futuro urbano la carencia de zonas perdidas etc. guardan directísima relación desde las enfermedades cardiovasculares hasta la salud mental el concepto de tema que por otra parte está ahora mismo tiene un candelero hablamos del cambio climático pero también de la epidemia de suicidio adolescente que se produce principalmente en entornos urbanos como otro de los grandes paradigmas de los tiempos que estamos viviendo la obesidad y la mala alimentación las enfermedades cardiovasculares igualmente la realidad del aire y el sedentarismo las enfermedades respiratorias alérgicas etc. relación con la vida en la ciudad accidentes etc. los temas de mal estrenos la legislación ha empezado lenta y modestamente a incorporar estas cuestiones por ejemplo se ha incorporado a la ley del suelo un artículo adicional al que es correspondido y vigente en el cual hay que considerar esta variable las demás claro no se atreven no hay manera de encarles el diente ¿cómo podemos garantizar que tras el plan territorial y el plan urbanístico que estamos haciendo se va a avanzar digamos para limitar el sedentarismo y por tanto el crecimiento de las enfermedades cardiovasculares o cuestiones parecidas todo esto me lleva a la primera conclusión que es que el urbanismo convencional el que fundamentalmente se ocupa zapatera a tus zapatos de los usos del suelo de la propiedad etcétera se le escapa casi todo lo relevante lo relevante en este sentido los temas de salud resiliencia sostenibilidad etcétera y que por tanto no nos queda más remedio que combinar la acción la acción estratégica y la acción táctica hoy por hoy las demás generaciones de arquitectos mis estudiantes están muy interesados en lo táctico porque consideran que lo estratégico es aburrido y burocrático y se equivoca están dejando es como dejar el libreto a terceros para dedicarte a tocar unas cuantas notas con tu piano con tu saxo creo que ambas misiones son importantes y como me queda muy poquito tiempo simplemente señalar como la he entregado la presentación se podría ver con más detalle porque he mostrado una comparativa de tablas que era el plan del 2001 o 2003 cual será igual 2020 señalar varias cosas curiosas como que opina la gente en 2001 en Menorca la mayor parte de la población ya pensaba que estaba superada la isla en actividades económicas o desarrollos urbanísticos es decir que la capacidad de carga estaba extralimitada es interesante esta idea comparada con la actual en gran medida el porcentaje de personas que consideran que este hecho sigue siendo cierto o cual que lógica porque en efectivado el plan ha reducido el futuro pero no ha cambiado no ha perdido en coger lo que ya estaba en marcha operativo etc. pero si han cambiado un poco algunas de las otras consideraciones es decir que hoy una parte de la población en aquel momento era el 33% que pensaban que no estaba superada en ambas cosas o que precisaba que estaba superada en la parte urbanística pero no en lo económico y este porcentaje más o menos se ha aparteado o sigue estable y se matiza por ejemplo si en número de hoteles pero no en la desestacionalización si en algunos meses muy saturados concretos es decir empieza a haber un matiz que en realidad completa esta visión el plan insular el anterior fruto de esta explosión legislativa que estamos viviendo entre medias de los dos se ha producido una ley de campo climático de las Islas Baleares una ley agraria una nueva ley de turismo una nueva ley de medidas urgentes en el ámbito del urbanismo es decir le toca y gran parte del esfuerzo que hacemos ahora mismo los técnicos es lograr dar respuesta a estas cuestiones y que pasa con la agenda de lo anterior ese es el problema estamos perdiendo en el interpalo digamos al final de donde queremos ir lo mismo que me he permitido hacer y lo podrán ver despacio si tienen interés en la ponencia esta secuencia en la cual se ve que entre la aprobación del plan aquí y el momento en el que estábamos en aquel momento conciencia en la diapositiva estamos ya en la aprobación definitiva han ocurrido cantidad de cosas adelante y atrás etcétera es decir hay una verdadera explosión administrativa y si hiciera lo mismo con el plan de Lanzarote o cualquiera de las Islas la volatilidad del derecho urbanístico en las Islas Canarias es tremendo la legislación turística es tan compleja que prácticamente sólo expertos muy específicos pueden llegar a manejarse en ella bueno estas son las bases del este y la cronología voy a saltar desde ese punto para dejar simplemente señalar los principios ¿no? ¿qué aspectos del plan vigente? me quedan por tanto dos diapositivas ¿qué aspectos del plan vigente se considera consideramos como valer o sonido? en primer lugar el modelo territorial curiosamente lo más importante es decir yo les suelo decir muy provocadoramente a mis alumnos que primero piensen en lo que hay que hacer y luego lo encajen en el marco jurídico que domina a mí lo José Cela decía que se sale con barbas a lantón y si no la purísima concepción lo importante es saber qué quieres qué queremos hacer el modelo territorial resulta que vale caramba pues eso es lo más importante pero necesita adaptaciones los indicadores medioambientales funcionaron el plan inauguró una cultura de indicadores por name por norma y se creó un observatorio por indicación del plan uno de los motivos por los cuales se venció el pleno nacional de urbanismo fue porque realmente era de los pocos planes que además de diseñar pues y ensoñarse con determinadas instituciones o se habían puesto en marcha es decir estaba funcionando en ese sentido había iniciado la cultura del paisaje es decir habíamos regulado el rústico sobre la base de la interpretación del paisaje y por otra parte habíamos dado mucha importancia a la población como defensora de su ecosistema es decir al papel de la identificación donde la gente no quiere su territorio es inútil hacer planes urbanísticos hay un desarraigo o sea es clamación del desierto no es inútil hay que entender los planes urbanísticos en ese caso más que como normas como instrumentos pedagógicos instrumentos para implementar la cultura y en cambio en la revisión actual fundamentalmente hemos incorporado como criterios en primer lugar el tema del riesgo es evidente y la resiliencia tanto en el ámbito económico como en el social y la liquidación de efectos de cambio climático es un tema claro la energía renovable es otro tema claro en el 2001 2002 recuerdo que tuvimos que hacer unas simulaciones de campos visuales para establecer aerogeneradores en aquel momento estaba contestado si se debían o no instalarse aerogeneradores muy poquitos estamos hablando de que en aquel momento eran como de 5 molinos o 6 molinos una cosa diminuta ahora mismo el tema de la energía es uno de los temas estrella de la regulación y de la previsión donde y como se instalan y como deben ser compatibles con el paisaje el tema de inclusión y diversidad social como antes se señala el tema de la presión urbanizadora obliga principalmente a más disciplina urbanística igual que los planes diga lo que sea o hay inspectores en el territorio que al que construye ilegalmente en rústico le sancionen y le encierren le precinden la obra o no sirve de mucho y fundamentalmente algo que profetizamos el plan de menorga igual que el de Lanzarote redujo muchísimo la oferta turística como 70.000 plazas de golpe y en aquel instante previnimos que la presión ni un metro la respuesta pues en fin ni un metro más cuadrado de costa ocupado y todavía por suerte había muchas playas virgenes había una parte que se pudo salvar bastante se llevó a tiempo pero la presión se iba a trasladar era de sentido común se iba a trasladar al interior de la isla y se iba a trasladar a los cascos urbanos a los núcleos históricos como el de Ciudadela donde estamos compartiendo trabajo con Joaquín de Sabate y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo hay una presión sobre el rostico y además un turista más culto que toma la playa y había descubierto gracias a uno de estos sociólogos Carlos Gies que la mitad de los turistas ingleses de la Costa del Sol no pisan la playa para ellos el mar es un concepto es a lo lejos lo ven desde casales desde lo alto de la misma manera que constatábamos que los barcos de Puerto Anos salían al mar no más de 20 días al año como media por tanto en realidad son viviendas rotables como estas de Amsterdam pero para un propósito un poquito distinto bueno el tema de la demanda turística y el patrón y habrán comprobado los que habrán ido a la isla en los últimos tiempos que la isla se ha eliquizado es decir el turismo de la isla es un turismo ahora mismo mucho más caro la media de coste de dedicación es entre 500 y 1000 euros diarios en el nuevo agroturismo perfecto ecológicamente perfecto sostenible al 100% y regentado por inversores franceses interesante inversores franceses y los otros temas son técnicos donde da tiempo a explicárselos en detalle y esto acaba pues este sería la última diapositiva el escenario porque la otra ya es empezar a contar digamos la comparativa en detalles detalles técnicos porque para avalar que lo que estoy diciendo no es solo conceptual pues secuesto luego los números reales pero en definitiva aquí aparecen estos puntos como están viendo no lo voy a narrar pero no voy a realizar un numerito solo el suelo rústico de la isla es el 97,5% antes era el 94 después del 2000 del 2020 ahora aprobación inicial aprobación definitiva de 2022 o será primeros en 2023 el protegido es casi el 80% y respecto al total el 77,5% ya era muy alto era el 68 pasa al 79 ya era muy alto era el 64 pasa al 77 ¿este es un mérito de los redactores del plan? no nosotros querríamos hacer eso pero es como el mérito de la recuperación no es del médico es del paciente y su voluntad de cambiar el estilo de vida de realmente ponerse en las condiciones de la necesaria muchísimas gracias bueno muchas gracias José María ¿hay alguna pregunta así rápida que hacer? sí hola yo tengo un comentario muchas gracias por la presentación me ha encantado voy a hacer un poco de eco al tema de género ya que lo enseñó en los debates en los debates que tenemos en los temas de género siempre decimos que las ciudades se hacen teniendo en cuenta al hombre BBVA blanco burgués varón adulto y yo le agrego una H que es heterosexual también entonces hago eco a lo que comentaste porque lo dijiste bien y el otro tema es la matriz que enseñaste sobre el tema de salud que me parece muy interesante también tenemos este debate de incorporar en esas matrices el tema de la violencia contra las mujeres porque es un tema de salud o sea a nivel físico psicológico salud mental el índice de suicidio entonces también sería interesante tener así como debate para ver de qué manera en estas matrices de salud podemos incorporar este tema que para mí es muy importante gracias esta matriz era de aspectos ambientales lo que sería muy interesante investigar es si hay relación entre formas de vida y ahí no puedo aportar más que la intuición tengo la sensación de que ahí determinados entornos que favorecen más la violencia que otros pero si se pudiera ahí sí que hay tantas tesis doctorales que lo acrediten pues ya sabemos que el transporte público ahora sí que lo sabemos muy bien porque ha habido tesis doctorales suficientes para mostrarnos el uso desde el género del transporte público pero el tema de violencia en relación con hábitat urbano o hábitat territorial bueno muchísimas gracias José María y nada que quedara una pregunta sí hola quería agradecer a Ginta a Ginta a la invitación a esta jornada que me ha parecido maravillosa para ti pueden intentar serme rápido con respecto a don Arturo me gustó mucho su intervención y yo soy un empresario muy egoísta entonces claro pero mi egoísta entonces pues claro que necesito que la isla se arreglada y funcione para poder hacer mi negocio entonces me pregunto digo ¿qué podemos hacer los empresarios que eso puede hacer en Lanzarote con el caos que tenemos en planificación entonces le hago una pregunta a don José María Estiaga y mi consulta es nosotros en Lanzarote debemos como por lo menos que imposible tener un plan insular entonces pregunto ahora por ejemplo necesitamos urgentemente un plan de implantación de energías alternativas porque no nos queda más remedio que ponerla y están viniendo a implantar y el cabildo dice no como tiene que hacer el informe el cabildo dice no se puede poner en ningún sitio me refiero a implantación en zonas de no solamente en cubierta entonces yo pregunto no se puede no se pueden hacer planes específicos por ejemplo un plan insular de energías alternativas un plan insular de infraestructura dentro del fuego un plan insular de tarif bici un plan insular de zonas arreglas a recuperar un plan insular de energías de alumbrado esa es la duda que entero yo si es posible porque lo veo como una posible solución porque si no Lanzarote van a pasar 10 años más y necesitamos planificación para poder avanzar si no vamos a seguir bloqueados y vamos a ir a la anarquía y al desastre total gracias pues es muy buena pregunta no se pueden hacer solamente a través de planes sectoriales por dos motivos uno es muy técnico es jurídico habría que establecer la jerarquía de los planes sectoriales cual prima el primero que llega y los demás se tienen que adaptar a él o el último este tema por ejemplo en el País Vasco es un debate importante porque tienen igualdad el plan digamos de la isla o plan territorial tiene de bueno que tiene que poner todo junto y valorar ponderar los valores que hay muchos que son positivos entre digamos intrínsecamente pero que pueden ser conflictivos por ejemplo la soberanía alimentaria y la defensa del paisaje puede ser contradictoria con la potenciación de energías limpias y la creación de huertos solares esto es así y de hecho yo estoy viviendo ese conflicto ahora mismo en áreas donde estoy trabajando y no es un conflicto entre malvados especuladores y fantásticos agricultores los agricultores están deseando si pueden preferirían en muchos casos alquilar a solares que cultivar en definitiva es muy útil tener un plan global para que pondere y haga armonice ese es el tema armonizar para eso sirve si en realidad no tiene que tener ideas convendoras tiene que armonizar ahora mismo conflictos de este estilo y si no se tiene va a prevalecer en cada caso una lógica muy limitada porque por ejemplo al hacer un plan de ámbitos estupendos para la energía fotovoltaica pues no se va a tener en cuenta el valor agrícola el valor paisajístico otras cuestiones igualmente importantes que no solo la calidad de la exposición al sol o los vientos y ese es un poco el punto de la misma manera cuando se plantea la protección del paisaje habrá que tener en cuenta como se da satisfacción a las estrategias de campo climático protejo todo el paisaje bien entonces ya no producimos energía limpia que la protejan otros o sea externalizamos ese no cada uno tiene que amontar la brela y ahí es donde viene el valor que yo creo que le venga al futuro a un plan territorial por eso defiendo mucho el planeamiento lo que pido es que sea un poco menos burocrático y en Canarias es particularmente difícil es muy 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 enredado en muchos casos por la superposición de legislaciones a veces contradictorias esto es un tema que casi es difícil moverse sin tener el gurista el abogado o experto al marzo bueno muchas gracias José Manuel gracias gracias Gracias.